Yo quisiera morir Pero yo sé que te quieres Tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida Juntos vivir Pero yo sé que te quieres Tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida Juntos vivir Si supieras lo que hice Que te salgo de ti Si no fuera el recuerdo Yo quisiera morir Pero yo sé que te quieres Tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida Juntos vivir Pero yo sé que te quieres Tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida Juntos vivir Yo sé que me pasa Tanto estoy viendo Que tienes mensajas Quiero tenerte Tenerte de cerca Y de tus labios Que me quieres Sé que me pasa Tanto estoy viendo Que tienes mensajas Y si quiero tenerte Tenerte de cerca Voy de tus labios Que me quieres tú La, 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 la... Y el tiempo enseña a vivir, tu tiempo para ser mí, María, por tanto, no tiene fin, si no tiene fin. María, por tanto, no tiene fin, si no tiene fin. Tengo mi corazón, una de las personas que no se creen, María te ha sido una cosa que me lo cuides muy bien María te ha sido una cosa que me lo cuides muy bien ¡La, la, 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 la En mi mi Santiago querida, en mi Santiago llorada En mi torneo, en mi mañana, en mi ama Todo lo más duro de mi corazón Por ahí no me escucho una chacarera Me acuerdo del pago de la vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver ¡Gracias! ¡Vení la voz! ¡Santiago! ¡Vení la voz! ¡Gracias!